Hay cosas que ya no puedo explicar Lo que ese rojo me quiere mostrar Digo así que me quieres ver Estoy tan senso pero fiel Fijo que me muero tú A tu municilio soy yo para ti Y en la mira de mi perversión No es tan fácil ver la razón Deja me despedir Por acento de tu alma te demandé Hoy mi cerebro se vuelve a explotar Deja me despedir Estoy aquí, enciende la luz Te quiero abrir ese aro de luz Ve que sí, que solo soy yo Y ábreme corazón del actor Deja me despedir Yo ya lo siento De tu alma te demandé Hoy mi cerebro se vuelve a explotar Deja me despedir 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 Y así yo De forma de yo mandé Soy lo que soy No lo puedo evitar Deja me despedir Gracias por ver el video.